El saludo de Batistuta para la gente, va a comenzar el partido. Batistuta va a tocar por allí con Ortega, va a comenzar el encuentro. Vamos Argentina, vamos a la República Argentina haciendo fuerza todos, con Telefe también. Allí Batistuta y Ortega, va a comenzar el encuentro. La orden de Bricio y el partido ya está en marcha. La recibe Matías Almeida, va a tocando la para Saliti. Se muestra por el medio Verón. Ahí está Sebastián Verón, lo marca Davis, la busca Patrick Kliber. Va a tocando la para Ronald de Boer. Así lo juega para Kliber, lo acompaña Davis, vino para Edgar Davis. No podía, ante la marca de Chamath. Cocu que se la va dejando Berkan, la estira Newman. Piloto afuera, no va a llegar. Salió, lateral para la Argentina. 30 segundos de juego para meterla a Matías Almeida, no lo va a dejar. Acabier Zanetti. En este arranque el público está contado, Argentina y Holandés. Davis que la mete, así va recibiendo la pelota a Ortega. Lo marca Newman, la pelota pega en la bruja. Ahí se viene Verón, estirando para el piojo a López. Se viene el piojo, lo marca Reisiger. Y si te el piojo se cruza, Reisiger, pelota al córner. Pero había falta de Claudio López, dice el mexicano. Esto es tiro libre para Holanda. Ahí vemos la lucha de López con Reisiger, que estuvo a punto de no jugar. Tenía un inconveniente, una molestia. Se dudó ponerlo a él o a Vinter. Finalmente juega Reisiger. La pelota ya la tiene Stam. Así va saliendo el seguido. La toca por sí con Young. Otra vez con Stam. Van jugándola para Patrick Cleaver. Lo persigue Chamot. Se viene Cleaver. Lo va a notar a Chamot. La está buscando Berkan. Ahí está recibiendo Dennis Berkan. No puede. Zenzini. Atento Almeida. Ortega. Ante la marca de Cocu. Allí va Ortega. Y el garielito. Lo bajaba de atrás para Viverkan. Tira libre a Artecino. Minuto y medio se prepara para hacerlo Roberto Zenzini. Que hoy vuelve. Almeida. Zanetti. Marcaba Cocu. La disculpa de Almeida para Javier Zanetti. Lateral que tiene que meter. Zanetti con Ortega. Otra vez con Zanetti. La va bajando para Zanzini. Y tendrá que jugar para Ayala. La pelota vino para Fabián. Ahí la está recibiendo Ayala. Lo va corriendo tímidamente Cleaver. Va saliendo Ayala. Toca para Verón. En el camino quedó John. Peliga Cleaver. Gana Verón. Simeone. Almeida. La va dominando Matías Almeida. La cosa recién comienza. Estamos 0-0. Simeone. Ayala. El pelotazo largo para el Piojo. Se viene el Piojo. Enfrenta a Ronald Vaz. A Fran de Bordio. Sime el Piojo. Aloca el centro para Ortega. La saca Newman. Media vuelta de Cocu. Sensini. Ahí está apurando la Argentina. Más Sensini. Le queda Zanetti. Busca Ortega. La tira Orteguita. Se viene Argentina. Se viene. No puede Davi. Sime Ortega. Marca Fran de Bordio. La saca Davi. Patrick Kliber. Aquí Berkham. La pelota de Almeida. Lo presiona Dennis Berkham. Entrega para Ayala. Muestra Severo por la izquierda. Ayala sale con Almeida. Tres minutos del primer tiempo. Zanetti. Ahí lo está dominando Zanetti. Juega para Ortega. Ante Davi. Sigue Ortega. La manda afuera. Cocu dos miembro. Parece tener más espacio Ortega. Aunque Davi lo sigue. Argentina en el fondo. Con Sensini arriba de Berkham. Y Yamot encima de Kluivert. Sobrando a Ayala. Opina Enzo Francescoli. Están parados prácticamente casi igual. Toman hombre los tres sobre uno en el fondo. En el medio campo es importante la marca de De Boer con Simeone por allá por aquel costado. Por la izquierda. Y Yamot le va dejando la pelota. Avanti Arsar. Va saliendo con Stam. Así se viene el defensor. Por la derecha se ubica Ronald De Boer. La pelota vino para Ronald. Le va pasando Riziger. Por eso la persigue el Pio Colópez dando una mano. Entrega para Ayala. Otra vez con el Pioco. La busca Batistuta en offside. Ahí posición adelantada. El Ingeniel le levantó. La saca Stam. Ahora sí, Marta. Levantando. Tardísimo, ¿no? Después de línea. Owen Powell de Jamaica. Este tiro libre para Holanda. ¿Qué decimos, Cani, en este arranque? Es muy difícil dar ahora. Pero bueno, se están estudiando un poco, ¿no? Yo creo que hubo una jugada para cada uno. La del Piojo López. Y me gusta cómo están los primeros tres minutos de Kluivert. Aquí estamos con Claudio Carijas, yo Francesco. Y Fernando Niembro por Telefe. También Martín Libro. De seguida me cuenta lo que pasa en el banco de Pasarela. La tiene Kluivert. La marca de Simeone. Allí la tiene Sensini. Va tocándola para el ratón. Ayala sale con la almeida mal. La recupera Kluivert. Se viene Berkan. Atención. Se queda Roa en el arco. La tiene Berkan. Se mete Kluivert adentro. Atención con Newman. Pelota para Kluivert. Ahí está Kluivert. Marca Sensini. Llega Kocule. Pegó al arco. Rebota en Ayala. Ahí está el gol de Holanda. ¡Tecón al palo! Young. Kluivert. Rebota en Sensini. Kocuke la busca. Ahí es tiro de esquina. Ay, ay, ay. No salvamos señores. La primera acción en la que Holanda va a fondo. Y va a buscar el gol. Lo habían dejado primero solo a Berkan. Young va a recibir. Remata. La pelota da en el palo. Los jugadores argentinos vuelven sobre él. Sobre la posición de Kluivert. Y es finalmente Sensini el que alcanza a tapar los holandeses con todo. Marquemos a Kocu. Ahí viene el centro. La peinaron. Sale Roa. Cuando quería Kluivert, le queda Carlito Roa. ¿Quién dijo que John pateaba fuerte en la previa? Francesco Leocanizia. ¿Quién lo dijo? Mamita, eh. Ahí está Roa descolgando la pelota. Bien sobre la cabeza de Kluivert. A buscar Zanetti. Mete para Ortiga. El partido 0-0 y nos salvamos recién. Está buscando Edgar Davis. Allí va llegando Stan. Lo presiona Verón. Vamos muchachos. Salgamos. Van der Sar. Seis minutos. Se van a cumplir. Carguen aftas y PF. Mayor potencia. Mayor respuesta. Va a buscar la pelota. Dennis Berkan. Lo marcaba Chamot. Toca para Ronald. Ahí está Temor. En el camino quedó Simeone. Va picando Kluivert. Atención. Se viene De Boer. Metió para Kluivert. Atento el ratón. La saca Yala. Va jugándola con Simeone. Ahí está el Cholo ante la marca. En el sector de... Dennis Berkan. Sensini. Pelota para Batistuta. Fran De Boer. Cocu. Otro balón para Van Der Surfer. Fran De Boer tiró una posición adelantada. Él está mirando permanentemente la posición perfilada de Batistuta. Llama a Goh en otra ocasión también a tirar la posición adelantada. Es un trabajo para observar por parte del equipo argentino. Si van a tirar la posición adelantada se puede llegar a contrarrestar si se está atento. Entrega mal la pelota a Newman. Se le regala Sanetti que pisó el balón. Allí va Sanetti. El partido 0-0. Lo va corriendo Kluivert con Edgar Davies. Simeone. Ahí está Berkan. Pica el piojo. Atención. Batistuta quiere. Metió para el piojo. La va sacando Reisinger. En línea levanta una hora después. Otra vez De Boer reclamando la posición adelantada. Ojo que la Argentina puede sorprender con un pelotazo. Allí Mariel Ortega lo marca Davies. Alta del número 16. Tira libre Argentina. Acomoda la pelota Sebastián Verón. Allí está la marca de Davies con Ortega. Va jugando para Batistuta. Lo marcaba de atrás Stamm. Allí está Davies. La toca para Newman. Va saliendo el número 5. Fran De Boer presionado por Batistuta. Va sacando el capitán. Holanda con viento en contra. Ayala. Verón. Ahí está dominando Verón. Infracción de Davies. Verón tiene un codazo de abajo. Es peleador Davies. La tiene Ortega. Ortega de memoria para el piojo López. Marcando Stamm. Va llegando Verón. Verón toca para el piojo. El piojo para la bruja. Davies. Va a salir con Ronald. Y además juega Davies. Además de peleador juega. La tiene Ronald De Boer. El partido 0-0. A buscarla Young. La pelota vino para Stamm. Fran De Boer. La tiene Cocu. Así arrastra Cocu. Lo corre Almeida. Berkham. Estira para Newman. Que habitualmente se viene al ataque. Bien Sensini. Ortega. La tiene Ortega. Va metiéndola para Claudio López. Lo está cerrando Stamm. Este de abajo medio flojo. Con su bolabio lo vi medio flojito al 3. Y arriba saca. Le digo Francescoli. Pero de abajo no me gusta. De abajo medio durito. Medio durito. Es cierto. Ortega. A ver Bati. A ver Bati. Viene el centro. Muy pasado. La pelota se ve de Holanda. ¿Qué decimos Claudio Canigia por Telefe? Es un partido peleado, ¿no? Había empezado más presionando Holanda. Pero bueno, ahora recuperó un poquito la pelota argentina cuando la tiene Verón. Así roba la pelota. Chamot se viene a Argentina. Pelota para el Piojo López. Andersar, mi querido Fernando Niembro. El terreno de juego. Desde arriba, desde la otra posición. Nos daba la sensación que estaba mejor. Ahí vemos la corrida del Piojo López que no llega. Marcado por De Boer. Pero me da la sensación de que está muy malo. Especialmente el terreno por donde ataca la Argentina. Va robando la pelota, Chamot. Se viene la Argentina. Empatamos 0-0 por ahora. La tiene Ortega. Ortega mete para Bati. La pelota le queda a Andersar. Si hay algún jugador distraído, ahora sabes en qué está pensando. Va saliendo por el fondo Stam. Levanta la pelota para Patrick Lieber. Se le vino sobre un costado. La trae a la Argentina. ¿Cuánto más pregunto, amigo mío? 9 y medio de este primer tiempo. La tiene Fabián Ayala. Allí la tiene el ratón. Va jugándola. Por el sector, para Matías Almeida. La tiene Almeida. Se le va acercando a Ariel Ortega. La pelota vino para Ortega. Lo va corriendo Stam. A él se le puede hacer un nudo a Ortega, si quiere. Sigue Ortega. No lo corre Stam. Ahí va Ortega. Falta. Lo barrió. ¿Ves qué le digo? ¿Ves qué le digo? Le pegó de atrás los barrillos amarillos para el número 3. ¿Sabe lo que le digo, miembro? Allí está la acción. Están barriéndole el pie izquierdo a Ortega. Cometiéndole la falta. Además, lo venía tomando de la camiseta. ¿Le gusta este tiro libre, Carigia? Sí, me gusta para Bati. Para Bati. O la brujita. Batistuta. A ver qué pasa. Le digo una cosa, miembro. Estaré moviendo a favor, ¿eh? 10 minutos y medio. El partido 0-0. Con Bersan, Simeone, Perón. Y Batistuta. Está Sanetti en la barrera otra vez. Pero no vinieron al técnico. Para hacer la jugada del otro día, vinieron al técnico. ¿Vino Jean Mott? Sigiloso como último. Esta vez no, ¿no? Es un buen momento. Atención. Batistuta. Le pega al Bati. Rebota en Davis. La está buscando Sensini. Más arriba. A la Argentina. Le estamos pidiendo. Va sacando Almeida. La está buscando Batistuta. La peinestamba. Corriendo el Piojo López. Ahí Frank De Boer. Infracción de Claudio. Tiro libre para Holanda. Van saliendo por allí con Stam. Uno de los temores era que Holanda tuviera la pelota. No la tiene Holanda. Argentina presiona bien. Lo tienen metido en su campo a los holandeses. La tocaron para Ronald De Boer. Allí la tiene Ronald. Va jugando al medio para Perkan. La pelota pega en Sensini. La roba otra vez Ronald. Se viene Holanda. El partido 0-0. Lo persigue Batistuta. No puede Almeida. Ahí está Ronald De Boer. Tápeme los ojos. Niembro, tápemelo. La bajaron para Clíber. ¡Gol! ¡Yolanda! ¿Qué golazo que hicieron? Tápeme los ojos. Gol de Holanda. Patrick Clíber. Justo que decía... 1-1 Argentina 0. Perdón, Mariano. Justo que decía que no la tenían. ¡Qué gol hicieron! ¡Qué golazo que hicieron! ¡Qué golazo que hicieron! Sobre todo el movimiento de De Boer. El movimiento de De Boer en la marca que Simeone no lo puede tomar por izquierda. Y hicieron un golazo. Realmente un golazo barro. De Boer sale, como decía Enzo. Aquí, en esta posición. Lo pierde. Batistuta. Simeone no lo puede cerrar. La toca. ¡Qué bien! La baja Berkan para Clíber. Y defiende muy bien. Muy bien. La definición fantástica del holandés. ¿Qué decimos Claudio Canizia? ¿Qué es la victoria? Creo que una jugada espectacular. Estábamos diciendo que Holanda no tenía la pelota, pero hicieron una jugada bárbara. La definición fue perfecta. Estamos perdiendo 1-0 aquí en Marsella. Ortega la peina para Batistuta. Ahora necesito la garra y el coraje, chicos. Zanetti tocándola para Ortega. Ahí está Ortega. Pica Batistuta. Es el momento de hacer un gol. Así empatamos. Estamos tranquilos. Presentira Ortega. Están. Young. Va saliendo con Ronald Debor. Así se viene Ronald. Nadie lo puede agarrar. Patrick Lever. Va tocándola para Young. Espera Ronald. Mete el cambio de frente. Para Dennis Berkan. Atento Sensini. Cocu. Otra vez con Berkan. Almeida que frena. La pelota de Matías. 13 minutos. Estamos 1-0 abajo. Así la juegan para Sensini. Pasarela Mariano desde el banco que reclama tranquilidad. Que muestra su reloj y que dice que todavía falta mucho. Bien, Martín. Ayala. Berón. Otra vez con el ratón. Es el primer partido que la Argentina está abajo. En el comienzo. La bruja, Berón. Va para el Cholo. Simeone. Levantando. Intentó para el Piojo. Le salió. Ahí está. Simeone. Ortega. Aparezca en toda su dimensión Orteguita. Ahí se viene Ortega. Batistuta adentro. Metió para Batistuta. La saca. Young. Stump. La está buscando Ronald Devar. Pilotazo adentro para Cleaver. Lo deja dominar mucho este Ronald Devar. La tiene por así es Yala. La marca de Edgar Davis. Levanta Yala. Busca el Piojo. Ahí va Claudio López. Se le vino fuera. La tira el holandés. Sponsor oficial de la Copa Francia 98. ¿Qué dice Daniel Martín? Recién le decía a Zanetti que le pasaba cerca, Mariano. Que le hablan a sus compañeros. Que falta mucho tiempo. Que estén tranquilos. Con calma. Estamos perdiendo por 1-0. 14 minutos y medio. Levanta el público naranja en la tribuna. A meterla Roberto Sensini. Recibiendo Almeida. Le presionaba Berkamp. Vino para Sensini. La toca para Zanetti. Revienta Newman. Almeida con Berkamp. Tiro libre para Holanda. Marca Bericien. ¿Qué falta? Se queja de un golpe Almeida contra Berkamp. Ahí tiro libre corto que se hizo para Fran Devar. Con gol de Patrick Lieber. El reemplazante de Overmars. Holanda está ganando por 1-0. Yonk. Así está el enojo, ¿no? Yonk que va tocando la pelota por allí para Van der Sar. ¿Qué se cuenta todo esto, Claudio Canigia? ¿Podemos o no podemos? Yo creo que mientras Orteguita, ahora creo que la está recibiendo bastante libre. Ya dejó la marca Davis un poco porque él se tiene que mover sin pelota. Y creo que ahí vamos a tener grandes posibilidades. Especialmente sobre la izquierda. Si se tira sobre la izquierda. La tiene Reisinger. Holanda nos está ganando por 1-0. Va a quedar libre Edgar Davis por el medio. Está encelada. Allí la tiene el 16. Lo va corriendo Javier Zanetti. Y no para Numan. A robar Ortega. A robar Ortega. Alta de Numan al estiempo. Estiro libre argentino. Enzo Francesco. Sí, creo que el movimiento de Ortega detrás de los volantes es fundamental. Y contrariamente tapar un poco la salida por derecha de De Boer. Que creo que es la salida que está teniendo Holanda. 16 minutos. Tiro libre. Para el seleccionado argentino, Fernando. Sí, veíamos el cruce del jugador holandés sobre Ortega. Trata de llegar a la pelota. Y creo que queda más golpeado el holandés que Ortega. Ortega ya está bien. Está ocupando posiciones en el área holandesa. Este número es de otro ganador de los shopping sin telefónica. Que viaja a Francia a ver la semifinal. Amarilla para Numan. Amarilla para Numan, ¿no? Sí, Mariano. Amarilla para Numan. Es el segundo en Holanda. El otro fue Stam, Germán. Sí, señor. Perfecto. Ahí tiro libre argentino. Le hace corto Verón para Almeida. Vino para la bruja Verón. Vamos, muchachos. Vamos a empatar el partido. La tira la bruja. Ahí está Verón tocando para el cholo. El cholo para Batituta. Para Verón. Gran jugada. Ahí te quedaste corta, brujita. Qué pena. Qué lástima. Estaba el empate. Don Niembro no me dejé mentir. Qué buena la hicieron. Y metiéndose por el medio. Y tocando casi Verón la pellizca sobre la salida de Mandersal. Estaba adentro Francesco. Estaba adentro. Sí, le faltó muy poquito. Gran jugada. Ortega con la pelota. Va entregando para Verón. Anímense. Vamos. Ahí metió para el Piojo. Habilitado. Me hace el empate. Mano a mano. Defina Piojo. Defina. Viene. Gol. Gol. Argentina el Piojo. Claudio López. A los 17 minutos y medio del primer tiempo. Gran jugada de la bruja. Empate el Piojo López. Uno la Argentina. Uno la onda. Te lo dije. Van a jugar con el achique. Y ojo con el pelotazo para la Argentina. Picó el Piojo López. Y define muy bien frente a Mandersal. Tirándosela sobre el cuerpo. La Argentina aprovechó lo que era un anuncio con altavoces del equipo holandés. Manejando de Boer la posición adelantada. Nos daba esta chance. Y este festejo para su padre. ¿Eh? Del Piojo López. Para Tito. Señor. Un beso para Tito del N. Y de nosotros. Empató el partido el Piojo. Estamos uno a uno aquí en Marsella. Y se viene Ronald de Boris para el Rysikar por la derecha. Bien, Verón. Bien, Verón. Ah, con falta. ¡Puah! Y no libre para Holanda. La mejor esto, Canicia, ¿no? Yo creo que la Brujita Verón era lo que estábamos hablando en los anteriores partidos. Ahora se soltó más, está jugando más adelante y es importantísimo. Yo lo dejaría más libre a la Brujita, que esté más arriba. Se manotean Batistuta y Fran de Boer. El árbitro los vio. Hay tiro libre para Holanda. El partido uno a uno. La mete John. Atención. Verkan. Goa. Domina esa pelota. Van saliendo por aquí. Con el flaco Chamot. Metiendo al medio para Ortega. Aparece por así recibiendo Rysikar. Provincia ART con la selección nacional de punta a punta. Ya está buscando Patrick Lieber. Hay salida para Holanda. Hay tiro libre que tiene que hacer Koku. Va jugando por así para Edgar Davis. Va tocándola para John. Ahí está Stam. Metiendo para Ronald de Boer. Lo marca Simeone. Va peleando por así Ronald de Boer otra vez. El partido está uno a uno. John. La jugaron para Stam. Se adelanta Stam. Vamos a robársela. Vamos a robársela que entiende poco ese tres. Front de Boer. Stam. La juega por así para John. No lo veje en patear a este. Ahí va John. Coloca al centro. Sale Roa. Controla esa pilota. Palón mandado afuera por Koku. Estamos uno a uno. ¿Y qué tiene para decir Don Niembra? Que se tenía que dar la chance para la Argentina. Era muy ostensible. Y además muy tentador el movimiento de los holandeses. Por algo lo puso Pasarela al Piojo López. Sabía de este movimiento. En un pelotazo la Argentina podía llegar a concretar. 20 minutos de este primer tiempo. Empatamos uno a uno. Koku. Ahí está Fran de Boer contra Batistuta que se la roba. Ahí se viene Batistuta. Lo fuera. La gol del Piojo. Gol del Piojo. La pelota viene para el Piojo. Ahí va. Querido de mi alma, de mi vida. Qué pelota larga. Le diste. Aquí está la vacilación que se ha marcado, que es casi una constancia en el equipo holandés defensivamente. Son flacos, son débiles atrás. Sí, salen. Aparte cuando salen jugando, como vemos ahí, no tienen gran relevo. Entonces quedan siempre mal parados, puesto al pique de López o Batistuta, como recién. Así robó el Cholo Simeone a Ronald de Boer. Y Ronald se la quita. Y va tocándola a Ramander San. Es una lucha clave aquella de De Boer con Simeone en el partido. Salida con Stamm. Abriendo los brazos a ver quién se mueve de su compañera. Young. Ahí está Young. Bergkamp. Stamm. La busca Cleaver. Sigue Stamm. Ronald de Boer. Aparte Stamm. Se viene Reisiger por la derecha. Prefiere con Ronald. Reisiger. El piloto para Ronald de Boer. Se va adelantando Landa el partido. Está uno a uno aquí en Marsella. Por Telefilo vivimos. Newman. Va tocando por allí para Bergkamp. La marca de Chamot. Cocu. Va entregándola para Bergkamp otra vez. Se acerca Cleaver. Sigue Bergkamp. Falta de Chamot. No puede jugar la semifinal. Frente a Brasil si pasamos. Digo bien, Martín. Me parece, Mariano, yo no lo tengo registrado con amarilla. Ah, no lo tenés con otra. No, no, no. Roa, Simeone, Almeida y Verón son los que tienen amarilla del partido frente a Inglaterra. Entonces lo pongo si jugamos a la semifinal. Muy bien, póngalo. Le va a entrar Juno a la pelota. En el segundo palo Stamm. Viene el centro. Allá la que la saca. ¿Es el primero de hoy? En la Argentina sí. Muy bien, Colo. Lateral de Reisiger. Stamm. La marca del Cholo, Simeone. Y lateral para Rolanda. Telefónica D. ¡No perdí, no perdí, no perdí, no perdí, no perdí! Hacer el lateral Ronald Debor. La cosa está uno a uno aquí en Marsella. Empató el Piojo López. Este partido estábamos perdiendo por 1-0. Fran Debor. Stamm. El cambio de frente con Newman. Ahí se adelanta el número 5. Lo corre Batistuta. Bien Batistuta. Zanetti. Ahí está saliendo Javier Zanetti. Chocó. Con John. Newman. Cocu. Davies. En el camino Verón. Ahí está Davies por afuera Reisiger. Fran Debor. Ahí tiene el capitán. Klíber. Los vas a ver tocar permanentemente a los holandeses la pelota para atrás. Ahora te voy a contar algo que me dijeron de Van Gaal. Ese es Junk. Va para Ronald Debor. Se va adelantando Landa. Este es Klíber. Atención, pelota para Berkan. La sacó Sensini. Ahí va el Piojo. Vamos Piojito. Claudio López con Stamm. Se viene el Piojo. Se viene el Piojo. Ahí está López. Batistuta adentro. Vino para Batistuta. La saca Fran Debor. Me tienta tanto este Stamm. Imparable el Piojo López en la carrera con Stamm. Sanetti. Ortega. Así está Ortega contra Davies. Vino para Sanetti. No lo dejaron pasar. Tiro libre. Y Enzo. ¿Qué decimos Francescoli? Sí, ese es el partido que debe jugar Argentina. Holanda tiene la pelota en el medio, pero no tiene mucha profundidad. ¿Qué opina? Claudio Caneje también por Telefela. Tiene Sanetti. Vino para Ortega. No, también. Creo que es una buena política. Ellos dan muchas ventajas atrás. Muchas ventajas. Ortega con el balón. La marca de Edgar Davies. A para Sensini. Se muestra el Cholo Simeone. Pilotazo largo para el Cholo. Busca Argentina. Busca. Y estaba peinando justo Ronald Debor. Esto es tiro de esquina para la Argentina. Allí llega el holandés a cabecear Debor antes que Simeone. Y ahora vemos el duelo del Piojo López con Stam. Del que gana el delantero argentino. Le va a pegar Sebastián Verón. Atención que Argentina busca. Para eso se vino Batistuta. Simeone, el flaco Yamotti Ayala. Molestando a Van der Sar. El centro de Verón se va cerrando. Y Van der Sar que controla. Pelota larga para Berkan. Mano a mano quedó con Sensini. Sale Roa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Empuja Berkan. La saca Roa. Zanetti contra Klíber. Falta Hugo de Klíber parecía. La recupera Klíber. Habilitado Berkan. Pero la busca Chama. Y va tocándola para Verón. El Piojo que va. La busca Batistuta. Atención. Se viene Batistuta. Querían tirársela por arriba Van der Sar. Qué linda, ¿no? Está clarito el negocio argentino, ¿no? Dejar que la tengan. Que se adelanten los defensores. Y con la velocidad de Batistuta y el Piojo López tratar de hacer daño. Ya lo consiguió una vez. Estuvo muy cerca en un par de oportunidades. ¿Estamos para ganar o no estamos para ganar, Enzo? Sí, está bien planteado. Ahora Argentina se acomodó bien en la cancha y está planteando bien. Aquí la tiene Edgar Davies. Va avanzando Davies, lo corre Almeida. Sigue Davies, sigue Davies. Se acomoda Klíber. ¡Pero párenlo! Pero viejo, no lo dejen ver él, se lo pido por favor. Qué buen jugador, Davies. Qué bien. Porque él pelea en la mitad de la cancha y lo pelea Ortega. Y cuando tiene la pelota hace cosas como estas. Sale en gambeta, se cruza sobre la izquierda y es él el que remata al arco pasando la pelota muy cerca, ¿no? ¿Qué le pasa a Daniel Martín? Recién lo llamó a Batistuta. Mariano tuvo una parte con el goleador argentino, viéndole mayor movilidad y que hable con López. Abriendo los ojos como siempre Martín Libra por así. Un fenómeno. La tira a Simeone. Simeone tocando para Batistuta, vino para Ortega. Pica el cholo, pica el cholo. Pelota para el cholo, definamos acá. ¡Ay! Le pegó medio mordiendo. Andersar. Mientras sale Coscuco, Newman, ¿qué quiere decir, Niembro? No, que es el gol número 100 de Argentina en los mundiales que hizo el piojo López. Verkan que la aguanta, va para Newman. No llega. Lateral argentino, Claudio Canigia. Es un partido que Argentina ahora está jugando mucho más rápido. Al principio manejaba más la pelota, quizás perdió un poquito de contacto con la pelota Ortega, pero la tiene Verón. Y complicó con los pelotazos que le tira a Batistuta y al piojo López. Ahí lateral argentino. No tiene que hacer Zanetti. Va entregándola para Ortega. Así lo presiona Newman. El partido empatado 1-1 por Telefestamas. Ortega no pudo con Cocu. Young la cuida para que se venga por así Ronald de Bar. Otra vez con Young. Va para Rizikar. Se muestra Cleaver por la derecha. Vino para Ronald de Bar. Lo presiona Verón. Van tocando para sí, para Newman. Se fue a buscar el pelotazo largo, Cocu. Dennis Bergkamp. Encima lo tiene Sensimi, Averón. Y el lateral es nuestro. Quería contarte lo de Van Gaal. Viste que tocaba mucho para atrás. Cuando llegó a los primeros entrenamientos del Barcelona le dijo, el eje de nuestro equipo es el arquero. ¿Los jugadores lo miraron? ¿Cómo el arquero? Sí, ustedes toquen siempre la pelota para atrás. No llegan ningún problema. Yo quiero tener siempre la posesión del balón. Aunque tenga que tocar mil veces para atrás. Está enchufado el piojo acá va Simeone. No pudo combinar con el piojo López. Hasta ustedes antes del gol también estuvo el piojo enchufado. Bien piojo. Por ahí fastidia entonces ver a los holandeses que reciben de espalda y tocan para atrás. Y no buscan los laterales y avanzar. Pero hay un concepto de posesión de pelota que lo tienen muy metido. Va saliendo por el fondo Fran de Bar. La entrega para Stan. Uno a uno está el partido. Veintiocho minutos y medio del primer tiempo aquí en Marsella por Telefistama. Gion. Kieber. La tiene Reisica. La enfrenta el Cholo Simeone. Y trae el capitán argentino. Tiro libre para Holanda. Lo tendrá que hacer Gion por allí. Hace la corta con Ronald de Boer. Avanza Ronald de Boer contra Simeone. Hay falta el delantero. Muy bien Mexicano querido. Tiro libre para la Argentina. Ahí está. Cometiéndole falta de Boer a Simeone. que dijimos, esta lucha es una de las claves del partido. Va sacando la pelota ya la del fondo. La busco Ortega. Salta Newman. Ana Newman. Intenta por allí el piojo. El piojo metió para Batti. Y Verón que lo mira porque no se la dio. Mastercard. Tarjeta oficial de Francia 98. A los 29 y medio. Newman se la deja por allí. A Riziger. Entrega la pelota para Stam. Stam que va jugando con Kliber. Ronald de Boer. Va entregándola para Berkham. La tiene Ronald de Boer. La apuntó para Kliber. Vino para Davi. Le pegó al arco. Tapó Roa Kliber. No sé cómo, pero tapó Roa. Qué bien Davison. Qué buen jugador es. Estuvo mucho tiempo fuera del seleccionado. Pero ha vuelto. Aquí pegándole desde lejos. Con un Roa que se tiraba. Con todo el cuerpo sobre la izquierda. Y con la punta del pie la saca. La pelotaza de Simeone para Zanetti. 1-1 está el partido. La corre Zanetti. Lateral para el seleccionado holandés. Imágenes frescas. Argentinas y de Holanda. Antes se escuchaban un murmullo. Fue de los holandeses. Porque están haciendo la ola. Y cuando llega el turno de la barra. De los argentinos. Ve, otra vez. No la hacen los argentinos. Ahí va Batistuta. Busca Batistuta. La saca de Boer. Llega Simeone. Vino para el Piojo. Ahí está el Piojo. Dase la mata y a ver si la mete. Viene al centro. La saca Fran de Boer. Y Young se lo deja a Van der Sar. Este número es de otro ganador de los Shopping sin Telefónica. Que viaja a Francia a ver la semifinal. La pelota la tiene Stam. Aparece Holanda con el balón otra vez. Van a escuchar un murmullo en cualquier momento. Ahí la tiene Davies. Ahí está Davies. Sigue Davies. Atención. Se mete el zurdo. Marca Almeida. Pelea Zincini. Intenta Almeida. Y la saca Chamot. Escuchan otra vez. La está buscando Cocu. Va tocando la pelota para Young. La tiene Holanda. Ahí está Young. La busca Kluiver contra Zincini. Sigue Patrick Kluiver. Ese es Bergkamp. Aquí Cocu. Bien por Batistuta. Pero este es que estuvo Young. Para Andeboer. Se va adelantando Holanda. Reisiger por la derecha. Para él fue la pelota de Young. Ahí avanza Reisiger. El partido uno a uno. Arca el Cholo Simeone. Y esto es lateral para Holanda. Que va a ser Reisiger. La recibe Cocu. Ahí está Cocu. Levanta para Kluiver. La saca Zincini. Reisiger. A saltar Zanetti con Davies. Ganó el Andes, pero para atrás. Newman. Kluiver. Ese es Bergkamp. Allí está Bergkamp. Arca Ortega. Vamos chicos. Ahí le pide Ortega. Lea Ortega. Perdió con Davies. Ya está buscando Young. Ese es para Bergkamp. Saca Zincini. Se nos están viniendo. Cocu. Kluiver. Así Zanetti. A sacarla Zanetti. Pelota afuera. Lateral de Holanda. Chobre. Exponsor oficial del mundial. Lo tiene que hacer Newman. Ahí va para Bergkamp. Lo marca Zincini. Y se la regala Bergkamp a Verón. El contraataque argentino. Sí podemos. Verón con el Piojo. Así va López. Mano mano con Reisiger. Levanta la cabeza. El Piojo metió para Batistuta. Contra Stam. Y Zan la deja muerta. Lateral argentino. Para hacerlo. El Piojo López. La entregó para Simeone. Allí la tiene el Cholo. Almeida. Almeida. Jugándola con Verón. Y ahí atrás Davi. Simeone. Al capital argentino. La tiene Simeone. Busquemos el segundo. El Cholo que va para Batistuta. Pica el Cholo. El Cholo que va. Y está. Y le ha vuelto. Marca Frandelor. Otra vez por el medio. Bergkamp. Como en la acción de Verón anterior. Y un para Newman. Aquí está Newman. Espera. Le dice Zanetti. Y a Yala. Sigue Newman. Va tocándola con Cleaver. Vino para Newman. No pudo a Yala. La busca Bergkamp. Newman para Cleaver. Chamot. A Yala y Ortega. También la quiso meter por el agujero de una aguja recién Newman. Ortega que busca el Piojo. Allí domina López. Pero marca Rizic. Edgar Ravis. Young. 1 a 1 está el partido. Avanza Ronald Debor por la derecha. 34 minutos se cumple. La tiene Ronald Debor. Enfrenta a Simeone. Sigue Ronald. Quiere Cleaver adentro. Insiste Debor. Le va a pegar Young. Le pegó Young. Bien. Carlito. Bien Roa. El corner. Ahí está el remate de Young. La atajada de Roa. Después del corner. Quiero hacerle una pregunta a Enzo y a Caninji. Ahí tiro de esquina. Que tiene que meter por así. El número 6, Young. Que ha tenido a Marta era el seleccionado nacional con cada remate. Una en el palo. Y esta salvada de Roa. Allí va Young. Y en el centro. Empuja a Cocu. La busca a Cocu. Metió brazos en Sime. Ay, ay, ay. Quería preguntar. ¿Quién es más inteligente en este momento? Holanda que tiene posición de pelota y ataca. O Argentina que espera y mete contragolpes que son de mucho peligro. A ver, Enzo. Argentina, mientras no dejar poseer la pelota a Holanda, no lo haga retroceder demasiado como está pasando en estos últimos minutos. ¿Qué opinas también por Telefe? Creo que también. Ahora creo que es un buen momento de Holanda donde maneja bien la pelota. Quizás no tiene la gran profundidad. Llegó con dos tiros, uno de David y recién el de Young. Bueno, y Argentina, bueno, tiene la posibilidad de que si le agarra Verón y el piojo López con la velocidad puede complicar sobre la izquierda. Bueno, estamos jugando de esta manera en este momento, ¿no? Digo que por allí no gusta la posición de Argentina. De no tener el balón, de no ir a buscar el encuentro. A mí me da la sensación que es más peligroso el equipo argentino que el equipo holandés. Aunque no tenga la pelota. 35 minutos y medio. Creo que le puede dar más resultados a jugar de esta manera. Ya está buscando Rona de Mord. Allí está Kliber jugando la pelota por el sector para Young. La tiene Young. La cosa está empatada 1-1. Busca a Berkan adentro. Pelota para Rona. Ay, sí. Yo no sé si lo está habilitando a Sanzini, ¿eh? Ahí, tiro libre para Argentina. Orígenes. La primera mega AFJP de la Argentina. Se la está buscando Simeone. Va para Ortega. Lo tiene solo el piojo. Ortega que domina. El piojo. Autor del empate. Simeone. Sebastián Verón. Otra vez con el Cholo. Va para Ortega. Ortega con Verón. Ortega. Se va cerrando Zanetti. De derecha al medio. Insiste Ortega. Simeone. Va combinando con Ayala. 36 minutos 30. 1-1 está el partido. Pelota para Batituta. Y el piojo López lo va corriendo. Reis y Jajarro. Balón al córner. Hay tiro de esquina para la Argentina. ¡Viva! A llegar para hacerlo Claudio López. Donde pone la pelota el equipo argentino cerca de los defensores centrales del equipo holandés crea situaciones de riesgo. A buscar el cabezazo del flaco Chamot. También se viene el Cholo Simeone. El centro del piojo. Sacando esa pelota John. La busca Verón. Ahí la tiene Sebastián. Va tocándola para Ortega. Quiero el segundo. Quiero el segundo ahora mismo. Ahí va a Ortega. Le pegó al arco. ¡Oh! ¡Pegó al palo! ¡Pegó en el palo el tiro de Ortega! Y así está haciendo falta Zabat contra Reis y Jair. Y la próxima lo pido. Esto tendrá que ser gol, mi querido Niembra. Un poco lo veníamos señalando. El equipo argentino tiene menos la pelota. Pero me parece que cada vez que va es mucho más peligroso. ¿Qué hizo el holandés? Se agachó ante el remate de Ortega. Pelota de John para Klíver. Va a llegar. El holandés la tiene Patrick Klíver. Adentro está Cocu. La pide Ronald Debor. Ahí está Ronald Debor. La va encarando a Simeone. La pelota pegada del Cholo. La recupera Matías Almeida. Va a salir con Simeone si lo deja. Ahí se viene Simeone. Vamos que tenemos cancha. Vamos. El Cholo para el Piojo que está habilitado. A este cómaselo. Cómaselo Piojo que es el segundo nuestro. La tiene el Piojo contra Estamba. Por afuera metió para Motti. Van der Sar. La manda afuera John. Levanta la bandera. Que se fue. Papá. Y aunque está Ronald Debor que la mete para Klíver. La juega para Perkamp. Aparece Senzini. Enzo. Es un partido en el cual la Argentina lo está manejando bien. Siempre y cuando no deje que Holanda en el manejo de la pelota lo haga retroceder demasiado. Es importante la pelota central porque ellos en el medio marcan muy mal defensivamente. Va saliendo por así Almeida con Simeone. El capitán argentino tocándola para el flaco Chamath. Chamath que juega con Verón. 38 minutos 40. 1 a 1 está el partido. Ahí va dominando la pelota Sebastián Verón. Almeida. Por afuera Senzini. Toman muchos cuidados los dos. Hay que conservar la pelota. Es de un valor tremendo en este momento del partido. Aquí no va con Senzini. Ortega. Va Ortega. Lo persigue Newman. La metido para Zanetti. El que cubre es Cocu. Evita el córner, va a ardenzar. Va Ortega otra vez. La busca Zanetti. Salta Cocu. Llega para Ortega. Y esto es natural para nosotros. Fútbol. Una pasión personal. Se refrescó Ortega y algo decía Pasarela, ¿no Martín? Sí, Mariano. Me parece que el técnico ve que Argentina puede. Y le pidió a Ortega que insistan. Que busquen antes que termine la primera parte. Almeida que va. La pelota está rebotando en David. Se manotean los dos. Y el árbitro corre un montón. Porque los dos dividían. Tiro libre para la Argentina. Es fuerte David. Qué bárbaro. La lucha de dos titanes. Almeida y David. Un lindo abrazo. Termina cometiendo falta al holandés. La está buscando Verón. El partido está patado uno a uno. Va recibiendo Chabat. Se le mueve Batistuta que entró poco en juego. Vino para Zanetti. Ahí saque de arco otra vez. Para Holanda. Pague sus impuestos y servicios sin acercona con los medios automáticos de pago del Banco Provincia. Opina por Telefe. Mientras vemos el tiro de Ortega. Claudio Carinjia. Creo que Holanda perdió la pelota. Es como dice el flaco. Marcan muy mal en el medio. Y atrás también tienen muchos problemas. Creo que los de arriba de Holanda no se están moviendo mucho. Y eso los perjudica. Argentina. Mientras la tenga Orteguita. Mientras la tenga la Brujita Verón. Y el Piojo López que pueda desbordar. Y tire un centro bien. Seguramente puede convertir en el segundo gol. La pelota adentro. La miraba Roa. Está saliendo Carlos Roa por allí. Le está buscando a Zanzini. 41 minutos se van a cumplir. Zanetti. Zanzini. Lo pensaba Roa que allá la se le iba a dejar. Ahí está Zanzini tocándola para Verón. La está buscando Verón. El partido 1-1. Vino para Ortega. Va sacando el pelotazo para Batistuta. Encima lo tenía Fran de Boar. Aquí está Verón. Metía el codo y on. Perfecto el árbitro. Tiene libre para Argentina. Ahí está. Se la lleva con el codo el jugador holandés a Verón. Que reclamaba tarjeta para el jugador europeo. Lentamente a buscar la pelota. Roberto Zanzini. Hay silencio en el banco de Holanda. ¿No Germán? Sí. Mucho silencio. Te cuento que la preocupación antes del partido pasaba por Ariel Ortega. Y ahora por la velocidad del Piojo López. Va a ser el tiro libre Sebastián Verón. El partido 1-1. Va a combinar con Matías Almeida. No hace la suya Verón y juega para el flaco Chamán. Ahí está Chamán. Toca para Verón. Verón molestado por Davies. Se deja anticipar Sineone después comete falta. Este es tiro libre para Holanda. Ya lo hizo Davies. Va jugándola para Ronald de Boar. No lo toque el televisor. Nada. No está jugando en cámara lenta. Están pensando. Pilota larga para Denny Berkan. Lo presiona Ayala. La saca Fabián Ayala. Milito que se fuera. Bien por el ratón. Sineone. Sensini. Infracción de Patrick Klíver. Ahí tiro libre para la Argentina. En 42 minutos y medio. La pelota jugada para Sineone. Mete el envío largo a Batistuta. No le ha quedado una limpia, ¿no? Enzo Francesco y a Batistuta. No, para nada. Pero creo que Argentina está planteando bien el partido. Es un momento crítico del partido. Por eso se está cuidando. Batistuta Ortega. Pica el pioca. Ahí la tiene Ortega. Se viene Ortega. Destiempo. Están. Están. Están molestados. Es salvaste 13. Almeida es lo que le advierte al señor Brizio. Es que Están no puede con los argentinos. Ahí tiro libre. Desde esa posición preparamos la jugada contra Inglaterra el otro día. Así que a ver si aprendieron la lección de este encuentro de cuartos de final. Acomoda la pelota Batistuta. A Zanetti lo están mirando en este 4 más o menos como para que no se la den. Más o menos el tiempo era. A Zanetti lo custodian todos ahora. Que se abrió al vértice del área. A ver el que está más acá. Batistuta y Sebastián Verón. Se van acercando Simeone, Piojo López y Zenzini. Batistuta a ver qué intenta. Se adelanta Batistuta. Verón que hace para Simeone. Metió para Batistuta. Esta también la habíamos trabajado en la semana. Zanetti. Allí está Zanetti. Va contra Berkham. Entra el argentino. 44 minutos. Ya lo hizo Zanetti para Ortega. Insistiendo en la Argentina. Zanetti. La marca de Berkham. Otra vez con Ortega. Infracción. Y Ronald Demar. Tiro libre. El solucionado de Pasarela. De adelante le dicen que se cae. Que se tira. Y Brice le dice. Usted lo tocó abajo. Pilota de Verón adentro para Batistuta. Aguanta Batistuta. Así está Batistuta. Pedía en mano a los holandeses. La mete para el Cholo Simeone. La está buscando el Piojo López. Incita el Cholo. Pelea con David. Va Simeone. Metiendo los brazos. La boca a Zenzini. En la última. Argentina va al ataque. Ahí está el Piojo. Lo encara Reisiger. Sigue el Piojo. Lo va encerrando Reisiger. Lateral para la selección argentina. Llegando a los 45 minutos. Mirando el kilómetro al mexicano. La tiene que meter Simeone. ¿Cuánto indica el juez? Uno. Dos. Dos. Lateral buscando la posición de Ortega. Ortega que viene. Vamos Ortega. Insiste Ortega. Ortega. Coloca en centro. Metiendo para Verón. Se cruza Ronald de Bor. La deja muerta para Zanetti. Está Zanetti. Animate Pupi. Va Zanetti. Le queda viva la pelota. La tiene Batistuta. Ahí está el Cholo. Qué cerca. Qué pasó. Agárrese la cabeza al Cholo. Porque estuvo cerca. Sí, señor. Y lo de meta. Qué chance. Qué oportunidad. Una pelota que queda dormida. Para Simeone. Batistuta que la toca. Qué bien eligió el palo. 45 minutos 40. El primer tiempo 1 a 1 la Argentina-Holanda. Estamos por Telefe. Va sacando Young. Pelota muy larga para Berkham. Aparece para custodiar Carlos Roa. Va saca Roa. Así le va a pegar el arquero argentino. El pelotazo largo. Cuando el mexicano, Bricio, marca el final de la primera etapa. Abrió la cuenta Patrick Cliver a los 11. Empató el Piojo López a los 17. Argentina y Holanda están empatando 1 a 1. A Dennis Berkham. Va a comenzar el segundo tiempo por Telefe. Estamos desde Marsella. Hacia toda la República Argentina. Una tarde fabulosa aquí. Ojo el viento que hay gente que le pega bien en Holanda. Esto lo advierte Francesco. La tensión roa con el viento. Es en favor de Holanda. La orden del mexicano. Y el segundo tiempo en marcha. Ya la tiene Young. Va tocándola para Newman. Balón jugado con Kofu. Edgar Davis. Pelota para Stam. Aquí va saliendo Holanda. Toda la Argentina en su campo por ahora. Aquí está Ronald De Boer. A buscarla Sebastián Berón. Corre Young. No podía Almeida. Allí va Edgar Davis. Fran De Boer. Va levantando la cabeza. El capitán con Stam. Va jugándola otra vez con Fran De Boer. Por afuera Newman. Por adentro Patrick Lever. Balón para él. Ahí está cortando Ayala. El tío Jo López con Reisinger. Berón. Encima lo tiene Young. Y el tiro libre es argentino. Lo tiene que hacer. Sebastián Berón. Minuto de juego. De este segundo tiempo. La salida de Sensini. Acercándose Ortega. Almeida. Sensini. Va jugándola para Ayala. Arrancó lento este segundo tiempo. Empiezan a moverse los suplentes argentinos. Martín, ¿no? Sí, sí. Detrás de uno de los arcos. Van a salir, sí señor. Es cierto. Ayala. El pelotazo largo para que vaya el Pío Jo López con Reisinger. La pelota de Nero Holandés. Aquí Batituta. La tiene Batituta. Haciendo la corta para Sebastián Berón. La estiró demasiado. Pero Fran De Boer se la lleva por delante al córner. Ahí tiro de esquina argentino. Y tendrá que pegar esa pelota Claudio López. Ahí cruza exactamente el capitán. Sobre la llegada de los hombres argentinos. Y es el primer tiro de esquina del segundo tiempo. Ahí pasaban los suplentes. Y es de córner que tenga que ser el Pío Jo Sensini. En el segundo palo viene el centro. Va el Cholo. Cabeció Simeone, pero apoyándose. Tiro libre para Alanda. Va sacando Van der Sar. La pelota ha jugado por allí para Newman. Entregaron con Cocu. La tiene Cocu. Arrimándose Berkamp. Empieza con Fran De Boer. Comienza el aliento argentino detrás del arco de Van der Sar. Van der Sar. Stam. La busca Cleaver. Sigue Stam. Ronald De Boer. Al Stam por el medio, Young. Va para Cleaver. Otra vez con Stam. Atención, se viene Stam. Coloca el tiro para Cleaver. La seca Chamot. Simeone. No lo teníamos en ese rol a Stam. Defendiendo flojito, pero atacándose bien varias veces. Se llega con por argentino. Fran De Boer. Para su hermano. Ahí Ronald. La marca del Cholo. Saque lateral para Alanda. El partido empatado 1-1. Young. Otra vez con Ronald De Boer. Encima siempre Simeone. Young. Aquí Reisiger. Se fue poco al ataque Reisiger. La marca Chamot. Cruza tiempo Sebastián Verón. Ahí lateral para Alanda. 3 minutos 20. El segundo tiempo. Allí está para hacerlo Ronald De Boer. Arrimándose Patrick Cleaver y Denny Berkamp dentro del área. Cleaver. De Boer. Otra vez con Cleaver. La aguanta para Reisiger. Adentro Berkamp. Este es Young. A este no hay que dejarlo patear. Allí va Young. El rodeo contra el Piojo López. Frank De Boer. Van con Newman. Se adelanta todo Landa. Se define toda la Argentina. Ahí va Newman con el centro. Pilota para Berkamp. La saca Chabuda adentro. Ahí Chamot. Eso es Cleaver. Menos mal que la paró mal. Y se ha lastimado parece. La está buscando Frank De Boer. Edgar Davis. Lo quiere sacar del fondo Sensini. La mete Davis. Ha tocado la pelota por allí para Newman. Insistiendo Landa que arrancó mejor. Ahí está con la pelota Cocu. Metió para Newman. Y la bruja Verón que la manda afuera. Sí. Tienen la pelota y han llevado al equipo argentino muy atrás. No es lo del final del primer tiempo que la Argentina terminó dominando la situación. Aunque tuviera la pelota al equipo holandés. Estamos muy dentro del área. Lateral que mete Cocu. La pelota para Berkamp. La va sacando Ayala. Ahí está solo Almeida pero la dejó picar. Dividió con Davis. Balón de Cocu. Viene Newman. Aquí se viene Newman. El centro pega en Sensini. A despertarse Argentina que se nos vinieron. Hay córner de Holanda. Davis le muestra al árbitro que hubo un golpe que lo dañó. Cuando vemos que la pelota da precisamente en Sensini y se va al tiro de esquina. Habrá sido cuando dividió con Almeida, ¿no? Le va a pegar Young. El partido está uno a uno. No nos dejan salir del fondo. Allí va Young. Coloca al centro. Se va cerrando la boca. Están. Lo empujaron. Cuando rechazó Sensini, ¿no lo empujaron? Bueno, mejor que no lo haya visto el mexicano. Newman. Young. Otra vez con Newman. Reisinger. Ojo al error en el fondo. La pelota deja Davis. Va tocándola para Newman. Vino para Young. Levantó para Newman. La deja correr Sensini. Ahí saque de arco. Orígenes. La primera mega AFJP de la Argentina. Cinco minutos y medio. ¿Qué tiene para decir eso Francesco Lipportelefe? Lo que hablábamos antes de empezar. No es bueno que se meta mucho atrás Argentina. Debe adelantar un poco más la línea y tratar de quitar la pelota más en el medio. Frank de Borges se lo deja a Cocu. Está cambiando de frente para Ronald de Boat. La tiene Ronald. Le pasa Reisinger. Pega en Simeone. Corta Almeida y se viene el piojo. Aquí está el piojo y va y va. La tiene el piojo y Ortega va. Sigue el piojo López. Y hoy a Bati no le dieron una redonda hasta el momento. Ronald de Boat. Berkamp. Aquí Young. La tira demasiado. La aguanta Cleaver. Falta de Sensini. Recordame Martín los amonetados que tiene la Argentina por favor. Chamot. Y Holanda Germán. Stamm y Newman. Allí está la infracción de Roberto Sensini. Tira libre por Holanda. Y se enojó Kluivert con Sensini. ¿Y quién es con el riesgo para el partido con Brasil si nos clasificamos? Roa, Zanetti, Almeida y Simeone. Está buscando la pelota Newman por así. La tira Newman en el mano a mano con Zanetti. Adentro para Patrick Cleaver. Atención ahí va Cleaver entregándola para Cocu. Se nos están viniendo y está Cocu, Cocu. Se han metido muy atrás los volantes que pueden generar juego en la Argentina. Verón, por ejemplo, que tiene que cubrir las espaldas de Zanetti. Esto complica la recuperación de la pelota y trascender. Hay corner que tiene... Ay, cómo está Daniel, ¿no? Preocupado Martín, ¿no? Sí, recién le gritaba Almeida. Salgamos de ahí atrás, por favor. La tiene que meter Junk por ahí. Empezó mejor Holanda este segundo tiempo. Viene el centro. Ahí está. Uy, lo que se perdió Cleaver no se puede. Ahora el contraataque argentino. Bueno, aquí va el piojo y se vio Ortega y por afuera va a quedar libre Batituta. Va corriendo el piojo, la estiró demasiado. Atento Reisica. Davies. Se la pesica el piojo. Qué bien la hizo Davies. Reisica. Los aplausos para el Moreno. Berkham. Así está el 16 otra vez. Fue un fenómeno. Qué bien juega. Me gusta Francesco Lidavis. Sí, sí. Muy buen jugador. Ahí falta contra el Cleaver. Dice Canizia. No, yo creo que Holanda, Holanda entró en el segundo tiempo como había terminado Argentina los últimos 5 o 6 minutos del primer tiempo. Está presionando lo que dijimos antes. Argentina se tiró muy atrás y así es muy difícil. Está buscando solamente el contra de golpe con el piojo López, nada más. ¿Es Holanda o fuimos nosotros dos miembro? Y Holanda maneja muy bien la pelota. Tiene buen dominio del balón. Así el balón lo tiene Young. Va tocándola para Cocu el partido 1-1. 8 minutos y medio por Telefestamos en este segundo tiempo. Aquí va recibiendo Stam. Se va cerrando Ronald Debor. La pelota vino para el número 7 contra Simeone. Así está Ronald. La aguanta para Davies. Davies que estira para Young. Y es que le pega. Ahí va Young. No lo hizo ahora. Cocu. En centro de Cocu. Salas que la está peinando cuando se viene por aquí Berkham. El lateral holandés. Ahora ellos manejan muy bien la pelota. Pero yo creo que la Argentina ha hecho una fuerte apuesta al contraataque. Pero fortísima apuesta al contraataque después de lo que pasó en el primer tiempo. Lateral de Ronald. Jugándola para Davies. Se la está mostrando a Verón. El centro pega en la bruja Verón. Va corriendo para allí Cocu. Antes llegó Chomot. Ortega. Va buscando a Ortega. Encima lo tiene Cocu. Sigue Ortega. Empecemos para atrás y no podemos. Empecemos para atrás y no la perdemos. Sensini. Como dice Fangal, ¿no? Batistuta con Stam. Ahí está Batistuta. Que se levanta el hijo del mexicano. La tiene Young. Young va cambiando de frente para Ronald Debor. No sé, pero quiero que se pase todo este tiempo que tiene la pelota holanda. Porque se lo vienen. Se van arrimando contra Roa. Ahí va Ronald Debor. Young. Ha tocándola para Ronald. Se le acerca por el Mel Davis. Ahora fuera lo tira a Berkham. Aquí domina Berkham. Mano a mano con Simeone. Mete el centro. La tenaza Roa. Está necesitando de Gallardo el equipo argentino. Alguien que tenga el balón, que lo pueda sostener, que lo pueda jugar con claridad. La infracción contra Ortega. Encini y Simeone se le quejan al mexicano. ¿Qué suplentes tenemos, Colores? Burgos, Caballero, Pineda, Paz, Vivas, Estrada, Gallardo, Balbo, Crespo y Delgado. Están todos bien, menos... Menos Verti. Que ni siquiera se ha cambiado, ¿no? La selección. Fútbol. Una pasión personal. Va saliendo por así con la pelota Ortega. Cuando se cumple 10 minutos 30. Ortega que se amaca. ¡Ey! Ortega contra Newman. ¡Ay va Ortega! Encenderse Ortega y de encenderse. Mete para Berón. Rebota en Sanetti. La saca Newman. Y aquí Kliber. Patrick Kliber contra Zala. La estiró mucho. Zenzini. Sineone. Berón. Levantaron para el Pío Colope. Reis y Kerselabaka. Van der Sar. Ahí está el hombre. Que pide niembro. Marcelo Gallardo. Ahora, ¿cuán importante ha sido para la selección argentina en el fondo haber recuperado a Zenzini, no? Sí, muy importante. No solo la marca, sino la prolijidad del fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Allí pelea Zenzini, Kliber. Falta de Zenzini. ¿Tambarentado Zenzini? No. No. El tiro libre para Holanda. La segunda consecutiva que comete. Allí el toque contra Kliber. Van a ser efectivos. El tiro libre a Young. Uno a uno está el encuentro aquí en Marsella. A los cuartos de final. Porte Lefe. Empatando a la selección de Pasarela. Se manotean a Yala y Berkan en el área. Le atiene Reisinger. Kliber. Se duerme Cocu. Le gana Batistuta. Verón. Aquí está la bruja, Verón. No se entendió con el pioco. Reisinger. Va robando ese balón. Allí está Kliber. Va para Cocu. Young. Se está mostrando Dennis Berkan. Ahí está Berkan con Kliber. Pelota para Kliber. Se le roba. Acá no está la pelota, ¿sabes? ¿Por qué miraste? Pepsi. El sabor de tu pasión. Ya la tiene Ortega. Y Ortega combina con Almeida. Lo muerde Fran de Boer. Entrega para Ortega. Va para Zanetti. Al piso Newman. Le recupera Fran de Boer. Pega en Zanetti. Se molesta otra vez con el capitán holandés. La va quitando por así Almeida. Ortega. La marca de Newman. Brandeboer. Le queda Berkan. Habilitado Newman. Se viene Kliber por adentro. Atención. No me gusta nada. Está jugada. Vino para Kliber. Bien, Zanzini. Qué bien, Zanzini. Qué bien. Qué buen trabajo. Salvó el arco de Roa. Roberto Zanzini. Ahí lateral para Holanda. Eso Zanzini. Qué manera tonta de ganarse un etanje. Pero se lo advertió hace un segundo por juego brusco. Pero no por esto. La tiró detrás de los carteles por ella. Tiene ceral de Cocu. Tiene foso esta cancha. Sí. La está metiendo Fran de Boer. Así está magando Cocu. Viene en el centro para Ronald de Boer. Está muy seguro Roa en las pelotas cruzadas. Y Roa se la está dejando por aquí a Yama. A Yamaot. Lateral de Holanda. No estaremos cansados, ¿no? Los volantes que tienen que llevar la pelota están muy atrás. Ortega y Verón están muy atrás. Lateral de Ronald de Boer para Klilber. Otra vez con Ronald de Boer. Así está Berkan. Le presiona Chamot. Le dejan picar todos. Simeone también lateral por Holanda. Ya tendrá que meter por así Ronald. 14 minutos del segundo tiempo del partido 1-1. Ahí va Berkan. Le pegó al arco. Roa controla. Va saliendo Zanetti. Se deja anticipar Ortega por Newman. Ahí se adelanta Newman que se fue contra su gol obvio mil veces al ataque. Y empieza a venirse ahora contra la Argentina. Simeone. Ahora, por ahora impresiona mucho más de lo que realmente hacen en ataque. No son tan peligrosos a pesar de tener tanto tiempo la pelota. Zanetti Almeida roba la pelota a Cocu. Y se viene este que se manda siempre. Va Newman. Newman frente a Zanetti. Sigue Newman. Escapa Newman. Pelea con Almeida. Sigue Newman. Falta contra Sensini. Sique en la frente, mi querido Niem. Aquí está atacando, metiéndose en el área. Pasándolo a Almeida y después cometiéndole falta él a Sensini. Para mí, clave en la defensa de este momento el jugador del Parma. Clave. Casi solo contra todos está Sensini jugando. Este número es de otro ganador de los Opins y Telefónica que viaja a Francia a ver la semifinal. Levantó la pelota Newman para Cocu. La manda afuera Yala cruzando seis. Lateral para Holanda. El lateral se hizo para Edgar Davi. Está solo Berkamp. La tiene el Moreno tocándola para Berkamp. Se viene Holanda. Se refugia Argentina. La busca Kluiver contra Sensini. Ahí está tocándola para Ronald de Boer. Atención que se cierra Berkamp. La quiere Cocu. Vino para Berkamp. Se pasa. Insiste Berkamp contra Yala. Levantó para Cocu. La saca por allí Chamat. La está buscando. Berkamp. Kluiver. Este es Ronald de Boer. Va para Edgar Davies. Ahí está Davies. La busca Young. Se viene Overmans. Newman. Ahí va para Frank. La tiene el capitán holandés. La tocan para Young. Está muy atrás la Argentina. Stam. Ya viene para Reisinger. Va tocándola con Kluiver. Se adelanta Sensini. Insiste Kluiver. La está esperando Berkamp. Llega Kluiver. No puede Verón. Ahí está Kluiver para Berkamp. Ah, no. Quieren hacer un gol metiéndose con pelota y todo dentro del arco. Mejor, ¿no? Young que está quitando. Pelea Ronald de Boer. No pudo Simeone. Lo va a estirar para Berkamp. Y llega. La pelota venía para él. Agarra está Simeone. Vamos Argentina. Salgamos de ahí que no nos gusta nada esto. Lateral de Holanda. ¿Qué decía Senso Francescoli? No puede salir Argentina. Necesita un volante que saque rápido la pelota. Young que va tocándola para Reisinger. Stam. Amará. Front de Boer. El público holandés se dio cuenta recién ahora que están dominando. Young. Ahí va Young. Pelota jugada por así para Ronald de Boer. Anda metiendo para Kluiver. No le ha llegado a Berkamp. A salir Ortega. Claudio Canizia opina por Telefe. Sí, yo creo que ellos tienen la pelota y prácticamente nosotros no podemos hacer dos, tres toques seguidos. La estamos perdiendo muy rápido, no podemos salir. Y ellos nos están complicando sin hacer mucho. Aquí la mete Ronald de Boer para Kluiver. Se viene Kluiver. Pelota para Berkamp. Traba Chamol. La saca Yala. Estamos defendiendo como Paraguay. Clavado dentro del área. La saca Simeone. Va rechazando Reisinger. Ronald de Boer. Ahí va para Young. Esto fue el arranque del partido, niembro, esta actitud. No la puede sostener el equipo argentino. Sería para mí conveniente que entrara alguien que la tenga como Gallardo. Alguien que sobre todo la saque rápido para las puntas. Y no con un pelotazo que va a volver siempre. Ahí se viene Young. Uno a uno el partido, pero estamos aguantando muy atrás. 18 minutos. Berkamp. Ronald de Boer. Va para Berkamp. Sigue Berkamp. Mete para Kluiver. Salva Yala otra vez. Suerte que juegan mucho por el medio y por allí están muy fuertes en Sime y a Yala. Ahí va Verón. Pica Bati. Pica el piojo. Desfabilemos en esta. Vino para Batistuta. La primera. Batistuta y el gol. Viene. Palo. ¿Por qué? ¿Por qué Bati? Enorme Bati en la primera. En el contraataque. Ay, ay, ay. Lo tuvimos. La pueden tener, pero Argentina de contraataque es muy peligroso. Aquí está Batistuta. Su remate de zurda era el gol, ¿eh? Era el gol de Batistuta para ser el goleador del campeonato. Entra Overmars. Se va Ronald de Boer, el número 7. Qué chance. Qué oportunidad. La Argentina lo esperaba con el gatillo apretado. Qué lástima. Es la segunda que pega en el palo. Digo bien, ¿no? En el primer tiempo, ¿quién fue? Ortega. Una de Ortega. Aquí está. Engancha hacia adentro. Le pega de zurda. Y aquí se viene Overmars. Atención contra Simeone. A Overmars que maneja las dos piernas muy bien. Coloca al centro. Overmars. Ahí está Clíban. ¡Y Roa! Lechuga Roa manda la pelota al córner. ¿Para qué pusieron a este Overmars? Tiro destino para la Argentina. Tendría que cambiar la marca ya, porque Simeone le va a ser muy complicado tenerlo. Sí, creo que es muy rápido para Simeone. Overmars. Ahí está el cabezazo. Para Holanda. Sí, producto de este cabezazo de Kluivert y la atajada de Roa. Figura en el equipo argentino, Roa. Le va a pegar a esa pelota Tennis Bergkamp. Atención, viene el centro. Trauma para Estadán. ¡Uy, qué cerca pasó! ¡Ay, saque de arco! Es un partido difícil de comprender, porque uno ve que Holanda se luce, toca la pelota. Hasta provoca la admiración del estadio, los holandeses no dicen noble, pero se admiran con el juego de su equipo. Han creado situaciones, pero Batistuta casi pone el 2 a 1. ¿A quién van a llamar? ¿A quién van a llamar? ¿A Pineda? A Pineda. Ahí va la bruja, pero para Mati, para Mati, tuta, traba con Numa. Le revienta a Fran de Bor. ¡Uy, le quedó a Berkan! Así va Berkan, se come el caño Chamath. Solo Kluivert por el otro lado, párelo Almeida que se va, si no. Ahí la tiene Berkan. No, ahora no. Se levanta, dijo Bricio. Se levanta. Disco el penal. Almeida. Simeone. El Cholo cuidándola. ¿Quién se irá? Simeone. Acortando Kluivert. Ese es Young. ¿Y si no le cambia la posición en la cancha? Ahí va avanzando Davies. Davies que va, Davies que busca. Va Davies, va Davies. Allá la que lo marca. Pilota de Davies para Newman. Ahí la tiene Newman. Se la muestra Ortega. El zurdo empieza con Fran de Bor. Va a tocarla para Young. Cocu. La quiere Reisiger. Se la va a dejar a Over, Mar, si puede. Aquí la tiene Reisiger. Prefiere con Cocu. Al zurdo. Le va a pegar Cocu. Giro de meta. Pague sus impuestos y servicios. Simecercona con los medios automáticos de pago del Banco Provincia. Al medio se va Martín, ¿no? Sí, sí. El 5 es el que sale. La seña de Pasarela. Matías Almeida. Ingresa con el 4. Mauricio Pineda. Le dijo a Zanetti que se meta más al medio con Merón. Si no le cambia la posición, salía Simeone. Le cambió la posición. El Cholo va más adentro. Y Pineda va a jugar por afuera. Va a sacar la pelota, Carlos Roa. ¿Cuánto va, pregunta, amigo mío? 22 minutos de este segundo tiempo. El partido empatado 1-1. Y se sufre. Aunque contraataquemos, se sufre. A mí me lo veo confiado. Yo estoy tranquilo. ¿Usted está tranquilo, Francescoli? Sí, tranquilo. Si no se meten tanto atrás. ¿Y usted, Canigia? Yo no. Yo creo que Argentina tendría que arriesgar más. O sea, prácticamente estos 20 minutos fueron casi todos para Holanda. El piojo para Ortega. Ahí va Ortega contra Davis. El y Ortega. El y Ortega para el piojo. Levanta la bandera en línea. Es para Holanda. Ahí va a salir el pelotazo. Ya le firmo. Pero ya se lo firmo. Para mí todo habilitado. Teleret. Ese hombre se llama Elías Salinas. Y es de Honduras. Va sacando el pelotazo. John para Kliver. Sensini que la está tirando para atrás. La busca Ayala con Kliver. Valda, 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 valda. Tiro libre para la Argentina. Pues me parece que pasó lo peor, ¿no? La turbulencia pasó, ¿no? Pasaron 20 minutos duros. Me parece que el equipo argentino sale. Se relaja el equipo holandés. No lo han aprovechado tanto a Overmars. Bueno, mejor. ¿Para qué? Va a saltar Batistuta. La saca Fran Devar. Ahí está saltando Cocu Consanetti. Busca Kliver. Entregaron para Dennis Bergkamp. Este es John. Mete para Overmars. Bien, Mauricio Pineda. ¿Qué va a hacer de la vida de Pineda? ¿Sabe algo, Oliver? Sí, aparentemente es muy difícil esa farda udilense, Mariano. Lo quieren. Sí, sí. Van a hacer uso de su opción. Así que Bianchi. Allá en Tandil. Pero lo dicen como si no hubiesen encarcerado. Es difícil que sea. Él se quiere volver. Él se quiere volver. Bueno, si Bianchi no está escuchando a Tandil, igual tiene mensajero. Sí, ahí busca la pelota. Simeone. El cholo que está metiendo para Ortega. Va para Fran Devar. La está buscando por ahí Numa. Se adelanta Númeras. Ya, ya, ya me puse la ría. Sí. La tiene Cocu. Cocu tocándola para John de Largo. Llega Verona y está Kliver. Va a tocarla para Berka. Está esperando Overmars. Ahí va entregándola para el número 14. Le enfrenta a Mauricio Pineda. A Overmars contra Mauricio. Sigue Overmars. Va entregándola para Edgar Davies. A buscarlo fue la bruja Verón. Le atiró a la Holanda. Lo hizo Davies. Young. Allá a la que se anticipa. El ratón se la deja Pineda dividiendo por así con Young. Le atiró a la Argentina, dice el mexicano. Telefónica de... ¡Amería! 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 ¿Qué le pasa a Pasarela, Martín? Allí tratando de ordenar el equipo. Le dice a Pineda dónde debe pararse. Recordemos, Maníano, que antes del partido era la gran preocupación, Overmars. Aquí se viene el piojo, Bati. A ver qué hacemos los dos. Entre el piojo y Bati para la volea. ¡Oh! Y estaba para sacar un derechazo. Bueno, lo hubiese pegado. Franchécol se le quedaba ahí. Me volea. Ay, a Vici le pasaba a Fran de Boz, ¿no? Le pasaba, sí. Estaba linda. Muy bien el piojo, ¿eh? Va a sacudir. Soy yo, miembro, que se apoyó. No mire para atrás. Va buscando la pelota a Overmars. Yo dije bien, confianzudo. Ahí la tiene Overmars con Pineda. Va tocándola para Young. Y no para Cocu, que dejó correr con Newman. La busca Newman. Va dominando frente a Zanetti. Ahí está Cocu. Levanta para el 5 otra vez. Se cruza Yala. Va a llegar primero el holandés. Mete al centro. Saque de Arco. No, córrer, cobró mexicano. Parece que llegó. Ayala. Ayala lo mira y no lo puede creer fuera de la cancha. ¿Era Ayala o Zanetti? No, no, Ayala. Ayala, Ayala, allá al fondo. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Tocó? No, no tocó. A mí no pegó. Ay, mexicano. Ya no se hicieron un lío en el 90. Y con este córrer no se hagan ningún lío, Bricio. Debole, el capitán se pone en el primer palo. El centro que se hizo. Pelota para Cocu. La saca, ya. La que está seguro en el fondo argentino. Davies. Habilitado está Berkamp. Tiene el tiro de Berkamp. Y otro seguro es Roa. Que salió jugando con el Piojo. Somos mayoría. Dale. Dale que somos más. La tira el Piojo López. Dame, la le dijo a Batistuta y no se le dio tiempo. Estuvo bien en no dársela. Estaba en posición adelantada. Va el Piojo para Ortega. La pelota para Ortega. Mano a mano para el Piojo. Ahí está el gol. Hay mano y el gol. Ahí está. Engancha. Péguenle que gol se puede. El Piojo. A Newman. Overmans. A marcarlo menor. Batistuta. Miró la falta que cobró este Bericio. Miró la falta de Niembro. Miró. ¿Cuánto se cotiza un contragolpe argentino en este momento? Vale muchísimo un contragolpe argentino. Este es partido para usted, Canigia. Esperando ahí que empiece a tirarse la larga para correr. No, no. Dígame la verdad. No, no. Está el Piojo López. Dejá que yo ya no pertenezco más. No, ya lo sé. A mí también me gusta el Piojo. Pero este es para usted, ¿eh? Ahí va Young. Va cambiando de... Hubiese sido una buena posibilidad, sí. Muy bien. Ahí tiene la pelota Newman. Va jugándola con Kliber. La domina Kliber. Pelea con Rayala. ¿Cómo dice? Estamos dependiendo mucho de una pelota al Piojo López, de un centro. Ellos es obvio que jugando de esa manera arriesgan y bueno, está bien. Si tenemos que ganar un partido así, lo ganaremos. Con Canigia estamos. Con Francesco le estamos. Con Miembro también. Todo por Telefe. Aquí está Young. Y este se perfila para pegarle. Le pegó Young. Arca Simeone. Cocu se la deja a Overmans. Buscarlo enseguida a Pineda. Así tocaron la pelota para Young. Le está esperando Davis. Amaga Young por así. La apunteó para Newman. Le fue a buscar a Chala. Ahí está Newman. Pega en el ratón. Insiste Newman. Coloca al centro. Vino para Barkham. Le corrieron el arco, gracias a Dios. Saque de meta. Se ha dado mucho en el segundo tiempo algo que no hicieron los holandeses en el primero, que es mandar mucho a Newman al ataque. Al marcador lateral sobre la izquierda. Busca profundo. Se lo llevó a Zanetti. Lo obliga a Yala a tener que cruzar el equipo argentino así. Así se mete muy atrás. Y apuesta ese contragolpe que insisto. A ver ahí con Wall Street cuánto vale un contragolpe argentino. Levantaron los hinchas argentinos y pelota para el pie. ¡No! No estaba. No estaba. Es una pregunta que me hago. Digo por Overman que estaba en la derecha. No estaba. Yo te digo que compraría acciones de contragolpe argentino. No sé. Ahí está nuestro público. Detrás del arco de Van Der Sar. Pero se prendieron los que están enfrente. Nuestro también. Todo argentino. Con una remera o algo en la mano. Reboleando. Y se viene Overman. Centro de Overman. Te digo que a Yala me ha encantado este segundo tiempo. A Yala se encina y roba un triángulo muy bueno para defender en Argentina. Lo cierto es que hay córner para Holanda. Ahí tiro de esquina para el seleccionado holandés. Estamos empatando 1 a 1. 29 minutos de este segundo tiempo. Hasta el momento nos vamos a la larga. Así está buscando la pelota Stan y Cocu viene en el centro. Atención para Stan. La peinó Zincini. Lateral para Holanda. Se prepara Dennis Berkamp. La vino a recibir Newman. Queda de frente Cocu. Cocu es bueno cabeceando. El cambio de frente por aquí para Young. La marca Batistuta. ¿Y dónde está Batistuta? Reisiger. Se prepara Klíver. Piloto para el moreno. Salta Klíver. La deja correr a Yala. Zanetti. Chamot. Ahí va Chamot. La perdió con Newman. Cocu. Se adelanta Holanda otra vez. Vino para Davis. Para afuera Overman. Cerquita Reisiger. Así está Overman. Contra Pineda. Lo está tomando Pineda. El tiro libre de Holanda. 30 minutos. De este segundo tiempo. Tiro libre que hizo Young. Al balón para Fran de Boer. Se quedó Ortega. Newman. Adentro Klíver con Berkamp. Sigue Newman. Atención va el zurdo. Metió para Davis. Se la saca Verón. Pelea Cocu. Ahí está Cocu. Ayala. El Piojo. Reisiger. La mete para Verón. Ahí está Verón. La busca a Ortega. Simeone. Va el Cholo. A destiempo Newman. Se va para afuera. Se va para afuera. Está molestado. Está molestado Newman, creo. Se va para afuera el número 5. A todos los pájaros de un tiro al árbitro. Saca de la cancha uno que nos estaba complicando. Y encima se queda con 10 Holanda. Por suerte. Expulsado Newman. En los 31 del segundo tiempo. Lo cruza a Simeone. Y Simeone. Y Simeone, sin quererlo, ha sido protagonista. En este partido y con los ingleses de las acciones que llevaron a los equipos contrarios a la Argentina a quedarse con uno menos. Y a ver si pasa como contra Inglaterra. Se quedaron contigo. Mira, está calambrado Verón, Mariano. Esperemos que cambie todo, ¿sí? Vos también viajá al Mundial. Los shoppings y telefónicas son los únicos que te llevan a Francia a ver la semifinal. Opina Claudio Canegia mientras vemos al Cholo Simeone refrescándose por así. Bueno, creo que es una buena posibilidad ahora que echaron a Newman. Porque era un jugador que nos estaba complicando. Y aparte porque un hombre más en este momento es muy importante. Visto que estamos prácticamente los 30 minutos, 25 minutos fueron de ellos. Habrá que ver qué reacción tiene Argentina ahora con un hombre más, ¿no? A ver cómo se acomoda la cancha Holanda. ¿Qué tiene que decir Enzo Francescoli mientras siguen retirando a Simeone? Fue en el momento justo la expulsión que el técnico holandés estaba por poner la otra punta. Que es el número 12. Entre Holanda ascenden. Que juega muy abierto como Obermann. Esto lo tiene que aprovechar mucho Argentina el hombre más. Pineda mete para el Piojo López. Está con 10 Holanda. Se levantó mucho viento. Más aún aquí en Marsella. Sigue siguiendo en favor de Holanda, ¿no? Contra Roa. Sí, sí. Verón, Simeone. La pilota del Cholo para Sensin. 1 a 1 está el partido. 33 minutos del segundo tiempo. Chamot. Ayala. Está buscando Verón. Vivo para el ratón Ayala. La contractura de Verón Mariano es el gemelo de su pierna derecha. Va buscando la pelota Chamot. Chamot con la bruja Verón. La tiene Ariel Ortega. Acercándose Simeone por afuera. Pineda. El reemplazante de Almeida. Coca para Ortega. Va entregándola para el Cholo. Así va Simeone. Ayala. Va a sacar el pelotazo, ¿no? Juega la corta por así con Chamot. A para Verón. Lentamente progresa la Argentina. O por lo menos intenta en la cancha. El cruce no sirve. Y el lateral de Holanda. Carguen Aftas YPF. Mayor potencia. Mayor respuesta. El lateral lo hizo Cocu. Ya ha bajado unos metros ahora en Holanda. Sí, es él el que ocupa la posición del lateral izquierdo. Van der Sar, que tira el balón. Ha trabajado un poco este arquero. La única que le llegaron, pegó en el palo. Fue un zurdazo de Batistuta. Va sacando Van der Sar. Aquí la tiene Reisiger. La busca Klíber. Sigue Reisiger. Jong. Grande favor el capitán. Allí va tocando el balón para Jong. La juega para Klíber. Lo corre Zenzini. Hay falta de Klíber. Le manotó el cuello. Y después lo volteó. Y no libre Argentina. Qué buen estado tiene Holanda, Germán. Ahora solamente el número 3. Stamm. Y nosotros. Giamotti y Zenzini. Muy bien Martín. Zanetti con Simeone. Zenzini. Ayala. La pilota para Verón. Se levanta el público argentino. Ayala otra vez con la bruja. Va por el medio Simeone. Por afuera ese hombre. Zanetti. Ortega. La tira Verón. Va tocándola para Ortega. El nivel de desequilibrio Ortega. Lo está tomando Davis. Verón. Se adelanta Argentina. A ver si ganamos. A ver si podemos. Zanetti que va. Espera Batistuta. Espera Batistuta. Tiro de arco. Es lo que marca el mexicano. Se adelanta el equipo argentino en la cancha. Hay un hombre menos. Hay más espacio para cubrir por parte de los holandeses. Tuvieron que hacer bajar un volante. El cabezazo de Batistuta. Y la pelota que se va por un costado. 35 minutos 40. Va sacando por allí Van der Sar. La busca Patrick Lever. Salta ya la y gana. A buscar la Stamm. La deja fijar Stamm. Que nudo se hizo Stamm. Pero recuperó tiempo. Davis. Cocu. Este es Junk. A buscar la Overmans. Esfile para Kliver. Lo cubre Ayala. Corre Overmans. Ahí está el ratón tocándola para Mauricio Pineda. Ayala. Faltan 9 minutos para que se termine el partido. Con este resultado nos vamos a lo largo. El ganador enfrentará el martes a Brasil. Aquí en este estadio. Ortega. Grandevord. Va tocando por allí. Para Reisiger. Enseguida elegimos la figura junto a Francesco Licanegia. Niembro. Por Telefe. Y a los 40. Mateo que le parece que mira el reloj. Pero a los 40. ¿Qué quiere decirle a la larga y si hay? Y si no hay. ¡Ah! ¡Piccarón! Frande va. Stam. Estamos soñando con un contraataque argentino. Igual tienen la pelota ellos. Estamos soñando con un contraataque argentino. ¡Sanetti! ¡Simeone! Ahí va para Sanetti. Le recuerdo. Landa está jugando con 10 hombres. El Piojo López. Ahí está el Piojo cambiando de frente. La está buscando Reisiger. Treinta y siete minutos de segundo tiempo. Uno a uno está la cuestión. Reisiger. Y ahora Landa que se va a cuidar. Digo. ¿Usted qué opina, Enzo? Sí, ahora es un momento bastante crítico del partido. Para arriesgar como estuvo haciéndolo Landa hasta ahora con un hombre menos. Así que va a cuidar mucho la pelota. Chevrolet. Sponsor oficial del mundial. ¿Qué decimos Claudio Canigia mientras va saliendo Mauricio Pineda para la Argentina? Yo creo que Argentina intenta recuperar la pelota. No dársela a Holanda que nos complicó bastante. Pero todavía no le encontramos la vuelta al partido. Ortega con Verón. Con Ortega otra vez. Simeone. A Zenzini. Ahí la tiene Roberto Zenzini. Va saliendo con la bruja Verón. Ahí está Chamot. Cerca lo tiene Ortega. Levantando la cabeza Chamot. La puntea para Batistuta. Y detrás están. A buscar la llala. Chamot que no llega. Berkan. Ortega. Empieza a correr el piuco. Ahí va Ortega. En el piso quedó John. Verón. Sigue. Con la pelota Sebastián Verón. La perdió con Davies. Ahí va Davies. Atención. Se viene Holanda. Davies que va con Kliber. Mano a mano con Oyala. Y está Oyala sacando la pelota. Verón. 39 minutos. Qué buena pelota robó en el uno contra uno. Ayala. Es buenísima. A para Simeón el balón. Vamos Argentina. Vamos apurando un poco. Hay que ganar el partido. No vayamos a la larga. Ganemos acá. Ortega. Es elegante. Dijo el mexicano. Y la tiene Van der Sar. Aquí se viene Verón apuntando a la bruja que le pega el arco. Van der Sar. Va a sacar el arquero holandés. Ahí está el remate de Verón. Sin marca holandesa. Cuando quiere Overmarsk. Se va cruzando José Chamot. La saca Chamot para Mauricio Pineda. A recibir Simeone no. La pelota pega en Berca. Hay muchos gritos. ¿Qué tiene que hacer Pineda? Sí Martín. Hay muchos gritos Mariano en el banco argentino. Recién pasaría y le pedía a los jugadores que están en el fondo. Allá a la Sensini. Que se paren unos metros más adelante. Que salgan. Ya los que están trabajando afuera en Argentina. Miran el partido. No se mueven. Detrás del arco de Carlos Roa. Va para Pineda. Esto es lateral de Holanda. La figura para usted. Claudio Canizia. Edgar David. Ah. El número 16 de Holanda. La figura para usted Francescoli. David también. Bueno yo me quiero quedar con Ayala. ¿Tení bro? Con Ayala. Empatamos dos a dos. Simeone. Ahí va con la pelota Cholo. Lo marca más o menos. Zanetti. Allí va Zanetti. Lo corre Cocu. Sigue Zanetti. La pelota pega en Cocu. Y es córner. Y lo mezclen argentino. Marca en línea. Y bueno. Ustedes eligieron un defensor. Yo elegí un jugador que va en defensa y en ataque. Que creó posibilidades para hacer el gol y marca muy bien. Hacer también elegir un defensor. Elegí a Junior Bayano. No, está muy bien. Está muy bien elegido. Jugó muy bien David. Jugó muy bien. Sensini también jugó muy bien. Y Roa también ha sido muy seguro para Argentina. El tiempo del Piojo fue muy buen. Ojo en el área. El centro de Ortega. Atención. Vino para Shala. Pero la saca Berkan. La está buscando Sensini. Ahí está saliendo con la pelota Roberto Sensini. Vino para Mauricio Pineda. Se adelanta Pineda. Pelota para Sané. Acá ganamos. Acá ganamos. Dale. Ahí está Sané. Ay Javier querido. A Batistuta. Tres cortitas. Papá. La va sacando Reisiga. Chamot. Va llegando el flanco Chamot. Le acompaña en el ataque el Piojo. Sigue Chamot. La quiere Batistuta. Por afuera pega el grito Ortega. Metió para Chamot. Se va Chamot. Lo marca Reisiga. Revienta a David. Está en todos lados. Berkan. Roba Verón. Llega Simeone. Ahí está Batistuta. Va Ortega. Sané. Se la vieron por fin a Ortega. La tira Ortega. Batistuta quiere definir. Ortega para el Cholo. Rebota Reisiga. Sané. Mirá si lo ganamos en esta niembro. Ahí va Ortega. Ahí va Ortega. Mirá si lo ganamos en esta. Va Ortega. Penal. Ah, cómo que no. Pero cómo que no. Y lo van a molestar. ¿Qué le pasa? Vamos a molestar. Para afuera. Lo echó. Para afuera Ortega. Para afuera Ortega. Lo golpeó. Era el momento sobre la derecha para ganar el partido. Era donde más tenían problemas ellos. Con nuestra cámara observamos. Ariel Ortega que se le ha expulsado por 42 minutos. Una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad. Con el partido servido la Argentina y servido para él, además. Porque él estaba muy bien. Él se tira. Clarísimo. Se tira. Como se tira siempre. Lo iban a molestar así. Fue a ocupar la parada. Van der Sar. Por favor. Ahí está, mirá. ¡Uh! No juega más en todo el campeonato. No va a jugar más en todo el campeonato. Si pasamos en el final, no creo que llegue mal. No, si a Zidane, Mariano Tebran. Si a Zidane por local lo piso, esto por cabezazo. No, no va a jugar más en todo el campeonato. Si pasa a Argentina, puede ser el que le den toque. Sponsor oficial de la Copa Francia 98. Argentina necesita de Gallardo en la cancha. Es más caro, es más simple. Toca mejor. Pero eso es lo que necesita el equipo argentino. 10 contra 10, expulsado Ortega. Y la pelota la tiene Fran de Boa. 43 minutos 40. Este segundo tiempo, 1 a 1, está el partido. Yo creo que ellos buscaron emparejar las cosas. De esta manera. Sabiendo que Argentina es muy difícil con un hombre más. La tiene Reisiger. Aquí estamos viviendo con Claudio Canigia, con Enzo Francesco. Y el partido junto a Fernando Niembri. Llevando contra 2. Para el Piojo y Batistuta. Ahí se viene el Piojo López. Contra Stam va el Piojo, que siempre le ha ganado Stam. Sigue el Piojo para Batistuta. Y nos sobró la pelota bien Piojo. No me quedo también con el Piojo. Buen trabajo, Claudia. Ahí está buscando. Y luego Fran de Boa. Se viene Berkant. Se viene Berkant. Ahí está Berkant. Gol de Holanda. Qué golazo que hizo este equipo. A los 44 y medio, gol de Holanda. Insólito, increíble. Y no se puede creer, por el amor de Dios. No, lo que vale es el gol. Pero cuando la Argentina tenía dominado el partido, lo tenía dominado el partido, empezaba a hacer valer el hombre de más que tenía en la cancha. Porque Ortega estaba bien, había empezado a quebrar. La irresponsabilidad de Ortega. No puede ser jugador de Selección Nacional un jugador así. Por favor. Pero por favor. A los 44 y medio, el gol de Berkant. Pero qué bárbaro. Lo definen igual dos grandes jugadas. No, no, seguro. Berkant prácticamente no había hecho nada hasta acá. Claudio, nadie niega el gol. Nadie le quita a Berkant. No, no, seguro. Te estoy diciendo que hizo una jugada bárbara. No, genial. Sí, sí, ahora remarquemos la bola. Igual que la del primer gol. Va a entrar Volvo en la Argentina. Cuatro minutos más se van a jugar. La tiene Chamol. Vino para Sensini, señores. Estamos perdiendo 2 a 1. Estamos quedando fuera del Mundial. Con 10 por la expulsión de Ortega. La está buscando Sanetti. Coloca el centro. Vino para el Cholo. Simeone va con él. Están, saca Están la pelota. La está buscando Reisiger. El pelotazo largo. La viene a recibir Chamol con Kliber. Ahí está Chamol saltando. La tiene que bajar. Se la deja Roy. Va a salir jugando con Ayala. La pelota vino para Ayala. Para 46 minutos. Aporte les bestamos. Hay que buscarlo al Piojo López. Ahí se viene la pelota. Hay que buscarlo al Piojo López. Para la bruja Verón. Va corriendo Simeone. Lo persigue Reisiger. La saca, corta Reisiger. Se viene Overman. La tiene Overman contra Pineda. 2 a 1. Estamos perdiendo. Va saltando Young. Se la deja Stam. La revienta. Largo pase buscando la posición de Chamol. Aquí la deja salir. Es lateral para la Argentina. Ahí entra Valvo. Sale Chamol. 46 minutos y medio. ¿Por qué no Gallardo, digo yo? ¿Qué pasa con Gallardo? Sensini con Verón. Ahí está el muñeco. No lo puede creer. Va sacando a Ayala. ¿Sabés cuántos no lo pueden creer? Ahí está Zanetti. Zanetti toca para Sensini. Sensini jugando la pelota para Mauricio Pineda. Lo manotea Overman. Está esperando Zanetti. Se equivocan en el pase. Recupera Davies. Va tocándola para Berkan. Aquí se viene Berkan. Acompaña a Davies. Lo manotea Pineda. Mete para Davies. Por el otro lado está Kliber. Atención. Quiere definir Holanda. Ese es Davies. Coloca el centro para Kliber. Tiro de arco argentino. Vamos. Apunémonos. Qué bien Davies. Qué bien. Jugador de toda la cancha. De todo el terreno. Qué barbo. Qué barbo. Ya la tiene Sensini. Cuánto va. Mejor jugador de la cancha. Sí. Va tocándola para Pineda. Se va a jugar el partido hasta los 49. Mauricio Pineda con el balón. Toca a ver el piojo. Va frente Reisiger. Así está el piojo López. El piojo que va. Vamos que empatamos. Vamos, vamos. El centro que lo saca Fran de Boar. Aquí están Berkan. Y Sensini. A buscar la pelota roja. 47 y medio. Va llegando Carlos Roa. Va tocándola para Sala. La viene a buscar Verón. Espera a Zanetti por la derecha. La tiene Sebastián Verón. Va picándola para Balbo. La saca Stam. Otra vez Verón. Aquí Mauricio Pineda. Cámbiala que está Zanetti libre. Cámbiala viejo. Sensini. Pineda. Van tocándola para Roa. ¿Cuánto queda? Van 47 y 48. Este es Pineda. Hacia el medio para Verón. Presiona Davis. Ahí fracción. Tiro libre para la Argentina. En 48 minutos. Falta uno. Le va a pegar a la pelota la bruja Verón. 2 a 1. Nos gana Landa. Aquí está Zanetti. Vamos, vamos, vamos. Zanetti para Balbo. Ahí va Balbo. Enfrenta Fran de Balbo. Sigue Balbo. Coloca el centro. Vino para Simeone. La busca el Piojo. Ahí está López. Tocala atrás para Mati. Mati Tutta se prepara. La mete adentro. Ahí está Sensini. Empatemos. Ahí Van der Sar. Se queda con la pelota Van der Sar. Fata en 30 segundos. Va saliendo con la pelota Fran de Balbo. Ahí estamos viendo la reiteración. Pica Cliver. Perdóname Fer. Domina la pelota Ayala. Ayala contra Cliver. Hay plancha del holandés. Tiro libre argentino. O termino. ¿Qué dice? No. Ahí tiro libre argentino. Lo tiene que hacer Ayala. Vamos, vamos. Faltan segundos nada más. Perdemos 2 a 1. Nos quedamos afuera aquí en Marsella. La tiene Verón. Levanta la pelota para que vaya el Cholo Simeone con Sensini. La mete para el Piojo la querida Batistuta. Ahora, aquí está Berkamp. Ese John. A buscarlo fue Zanetti. Mira el kilómetro del árbitro, señores. Quedamos afuera. A terminar el partido. La saca Fran de Bora. Afuera. Afuera. Eliminando. Increíble. Increíble. Insólito. Increíble. Nos vamos del Mundial. No se puede creer. Sinceramente, no se puede creer. Opinen ustedes.